Yo no soy estadístico y yo no conozco, por dentro, esas empresas que hacen esas encuestas y exactamente cómo las hacen, su grado de fiabilidad, sus sesgos. Se dice que las encuestas muchas están manipuladas y desde luego puede ser. Luego, una encuesta sobre intención de votos, sobre asuntos políticos, es una cosa siempre muy compleja, muy abigarrada, en la que no se puede hablar de exactitud. Que la estadística sea una ciencia, pero lo de las encuestas no dejaría de ser un arte que admite grandes errores. Pero sería una catástrofe. Según esta encuesta, la izquierda y los golpistas arrasarían. Desde luego, una nueva unión de las izquierdas dirigida hacia el golpismo, hacia el separatismo, puede ser algo terrible, sobre todo con unos problemas económicos tan desastrosos. Puede ser el inicio de otro periodo de hundimiento de España, y que no sería solo económico, sino también podría ser político y territorial. Por lo menos se podrían agravar enormemente los problemas territoriales en España, dado que la idea del que encabezaría esa coalición, Pedro Sánchez, es convertir a España en una nación de naciones. Y aunque es verdad, el cacao que tienen en torno a esta cuestión de la nación de naciones, de la España federal o confederal, es absoluta dentro del socialismo, pero la alianza con los partidos claramente separatistas, desde luego no auguraría nada bueno. Es como una cosa un poco, no contra la natura, sino contra española. Es verdad, verdaderamente preocupante. Profesor.